Buen día, espectadores del programa Benjamín Podcast. El día de hoy los vamos a sorprender con una invitada especial. Este personaje ha sido clave en la historia de la enfermería en Colombia. Su nombre es Elvira Dávila Ortiz. Antes de llamarla, nos gustaría conocer un poco de su historia. Cuéntanos, Pimpollo. Así es, Lasteño. Doña Elvira es una mujer que no sabe lo que significa la palabra obstáculo. Todo lo que se propone simplemente lo realiza. Ella nació el 10 de febrero de 1917. Es hija del industrial José Domingo Dávila Pumarejo y Paulina Ortiz Rodríguez Ugarte. Pionera en la profesión de enfermería y de la transfusión de sangre en Iberoamérica. Fundadora de la Facultad de Enfermería, que actualmente hace parte de la Pontificia Universidad Javeriana de la ciudad de Bogotá y del primer banco de sangre en Colombia denominado Banco de Sangre Bavaria. Sin más preámbulos, vamos a darle, a escuchar y darle la palabra a esta heroína. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por sus aplausos y por invitarme. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Agradecidos con usted, Doña Elvira. Empecemos esta entrevista sin más preámbulos. Comencemos con la primera pregunta. ¿Cómo fue el inicio de sus estudios? Estudié en Bogotá, también en internados del Reino Unido y Bélgica. Regresé en 1938 y le dije a mi padre que quería estudiar enfermería. Él respondió con mucha indiferencia y me dijo que estudiara otra cosa. Pero a pesar de lo negativo de mi padre, logré ingresar al Centro de Acción Social Infantil. Ya después me gradué el 3 de marzo de 1934 como enfermera. Algo que resaltó y fue muy importante al momento de graduarme fue mi tesis. Qué impresión que tu papá no te apoyará con lo de tus estudios, pero cuéntanos qué fue lo que te motivó para abrir el banco de sangre. Resulta que realicé mis prácticas en el Hospital de la Misericordia, donde quedé muy asombrada por la cantidad de niños que fallecían por anemia. Yo veía que era posible que se les hicieran transfusiones, pero se me complicó porque a las personas les daba miedo donar sangre. A enfermedades o a la muerte. Mi tesis y mi tarea fue observada por el médico Jorge Enrique Cabellera, quien en ese momento era el director del Hospital de la Samaritana y presidente de la Cruz Roja, quien me llamó para proponerme una tarea que era crear el primer banco de sangre. No lo dudé en un momento e hice una investigación que fue aceptada de inmediato por la Cruz Roja y ahí comencé a buscar recursos. Hablé con mi familia y ellos le donaron el dinero necesario para el montaje de este banco. Por eso el primer nombre que tuve en cuenta para esta identidad fue Banco de Sangre Bavaria. Es impactante todo lo que nos cuenta doña Elvira. Además sabemos que usted no solamente se quedó en esa tarea. En 1944, pues con el funcionamiento del banco, usted determina en plena Segunda Guerra Mundial viajar a Nueva York para especializarse en esta área tan bonita que es la enfermería. Además, pues sabemos que usted hablaba o habla inglés o francés y esto pues le permitía estudiar y trabajar. Sorprendente. Aparte de sus estudios mencionados anteriormente, ¿logró hacer alguna especialización? Sí, hice una especialización en cirugía y posoperatoria en el Hospital Previsteriano de Nueva York. Señora Elvira, cambiando un poco de tema, ¿usted se casó en algún momento? Sí, sí, señora. El 28 de diciembre de 1946 me casé con el médico Samario Enrique Dávila Berreneche y tuve cuatro hijos, Patricia, Enrique, Diana y María Paulina. Es impactante todo lo que nos cuenta doña Elvira, pero estamos aquí en la sintonía número uno a nivel nacional, Benjamin Pocas, quien les habla, su radiooperador favorito, Pin Pollo. Y pues el día de hoy estamos compartiendo con una heroína, con una hermosa mujer, haciéndole un gran homenaje por su labor, gran enfermera. Señor Elvira, hay un muchacho que es supremamente seguidor suyo, él se llama David, nos dijo que nos iba a llamar, ya tenemos la llamada en producción, no demora en entrar esa llamada doña Elvira, y él va a comentarle acerca de usted. La conoce muy bien, perfectamente doña Elvira. Hola, ¿qué tal David? ¿Cómo estás? Estamos en sintonía aquí en el podcast. Gracias por comunicarte con nosotros. Tenemos una invitada especial, la señora Elvira Dávila Ortiz, gran enfermera, y yo creo que es un símbolo muy emblemático para Colombia. Coméntanos, David, ¿qué quieres contarnos al respecto? Buenos días a la radio y gracias por contestarme la llamada. Llevaba rato llamando, pero pues se escuchó ocupado acá rático. Enfermera Elvira, para mí es un placer enorme conocerla. Soy admirador de su vida, de sus obras, de cómo, mediante una tesis, logró avanzar tanto. Y es un orgullo para Colombia que usted esté también propuesta para el premio de Flores Nightingar. Me emociona mucho que sea una pionera en enfermería y pionera en la transfusión de sangre en Iberoamérica. O sea, estoy contentísimo. Tuvo que haber sido una emoción grande trabajar con el director del Hospital Samaritana y de la Cruz Roja. Estoy aronadado de su prácticas en el Hospital de la Misericordia con transfusiones en la fontanela anterior de los recién nacidos. Y en un mundo que en ese entonces existía el VIH, la hepatitis B y que todo el mundo le tenía miedo a donar sangre porque pensaban que se iban a contagiar o iban a morir. Es impresionante cómo cobran cinco centavos por mililitro de transfusión y pues que tenemos que pagar. Pero estoy muy contento de que me han dado la oportunidad de conocer su obra. Es un orgullo para nosotros los colombianos haber tenido tan grande profesional en un tiempo en que las mujeres están opacadas. Pero es una mujer que ha hecho historia. Muchas gracias. Gracias a ti David y gracias por invitarme a este hermoso podcast que creo que va a ser tendencia número uno. Muchísimas gracias a todos. Estamos llenos de placer al tenerla usted, señor Elvira, hoy en nuestro podcast que es número uno y tendencia nacional. Muchísimas gracias por escuchar este lindo podcast acerca de una enfermera hermosa como lo es la enfermera Elvira Dávila Ortiz. Muchísimas gracias. Gracias por escucharnos. Chao. Nos vemos en otra sintonía. Gracias.